¡Un sugar en aprietos! ¡Ahora sí, no, ahora sí, ahora sí, no! ¡Por favor, no, por favor! ¡Ah, qué cosa! ¿Dónde está? ¡No tengo motivo! ¡Ah, vivo, vivo! La única que me preocupa es el mariano. Verifica que se le asigna una mensualidad para los gastos que vaya a tener con los estudios. ¿Diez mil dólares le bastaría en el mes? ¡Diez mil! ¡Diez mil! ¡Diez mil! ¡Pero vamos a ver! ¡Vamos! Mucho gusto. Hola, tú debes ser Mariana. Mariana se oye. Paola no hace otra cosa más que hablar de ti. Lo que no me dijo es que eras tan linda. ¿Qué te parece un tiradito? ¿O sí? Sí. ¿O un testado a los machos? A los machos. Me encanta. Ay, cómo has crecido, mi amor. Tan grande, tan guapo. Eres así, chiquitito, la más preciosa. Y tú la más preciosa. Mariana, no te habrás conseguido un sugar, ¿no? ¿Un sugar? Daddy. Un sugar daddy, Mariana. Ah, no, no, no. Ay, yo. Te acuestas con él, quedas embarazada, y luego le decimos al Trevor que el hijo es suyo. Estamos embarazadas. ¿Estás bien? ¿Crees que no me di cuenta? Te quedo. Ay, qué inversora. Charly André. Mariana. Él es hermano Álvaro. Y Ana, con cuidado, que este trago es traicionero. Ay, déjala. Pierda un rato más. Está bien que se renaje un poco. ¡Salud! ¡Vale! Un sugar en aprieto. Esto es para machos. ¡Qué machos y machos! ¡Ya apúrate, levántate! Ahora que el meli putada es muy realta, tiene que seguir haciendo la cosa de la calle. Y lava tu conchón, que lo ha dejado meado. ¡Ya, apúrate, apúrate! ¡Macho, macho! ¡Gracias!